En aquel gran día yo he de cantar Y ya pasó todo afán, todo mi pesar Y ya pasó todo afán, todo mi pesar Oh si quiero verte ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor En aquel gran día yo he de cantar Y ya pasó todo afán, todo mi pesar Y ya pasó todo afán, todo mi pesar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá, sí señor A mi nombre yo feliz me responderé Cuando allá se pase lista Sí señor, que nuestro nombre Dios mío Este escrito en el libro de la vida Se pase lista A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre A su nombre Y a Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios Mientras viva Amén Y ese debe ser nuestro sentir Porque nosotros tenemos al Dios vivo Que hizo los cielos Y la tierra que sana, salva Que nos bendice Que nos ayuda cada día Amén ¿Cuánto podemos dar un fuerte aplauso Para el Señor Jesús? Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el Señor Amén Vamos a seguir cantando a nuestro Dios Contentos y gozosos Amén Los hijos de Sion Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Con panderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Los hijos de Sion Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Con panderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya 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 Amén Los hijos de Sion Se gozan en su Rey Se gozan en su Rey Cantando Cantando Con panderos y danzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas al Rey Aleluya 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 Para mí es más dulce que la miel, pastor de los pastores, guárdame en las pruebas y dame más poder para soportar, y dame más poder para soportar. Orando le quiero esperar, cantando le quiero esperar a mi Señor y Salvador, que muy pronto ha de volver. Ven pronto, Señor Jesús, su iglesia gozosa te espera, mi alma te espera, cantando, mi alma te espera, gozosa, mi alma te espera, cantando, mi alma te espera, gozosa, y voy a seguir cantando con su ayuda, Dios mío. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar, mis ojos están en Cristo y pronto lo voy a ver, voy a seguir cantando y lo veré, tu mano, Señor, aleluya. Tu mano, Señor, extiendele a tu pueblo, tu mano, Señor, de amor y santidad. Voy a seguir cantando hasta que venga Él, no hay nada en este mundo que valga la pena mirar, mis ojos están en Cristo y pronto lo voy a ver. Voy a seguir cantando y lo veré, tu mano, Señor, extiendele a tu pueblo, tu mano, Señor, de amor y santidad. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, yo le pido, yo le invoco, me responde, me contesta mis peticiones, yo le invoco. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, en la iglesia, vente, goza la cosecha. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie, es como mi Dios, no hay nadie. Cantemos con júbilo, a nuestro Señor, Jesucristo vive. Él está aquí, yo siento su presencia, yo siento su presencia. En mi corazón, yo siento su presencia, maravilloso es Él, maravilloso es Él. Cantemos con júbilo, a nuestro Señor, Jesucristo vive. Jesucristo vive, Jesucristo vive, Él está aquí. Yo siento su presencia, yo siento su presencia. En mi corazón, yo siento su presencia, yo siento su presencia. Maravilloso es Él, maravilloso es Él, nada, no, nada, me ha de mover. Nada, no, nada, me ha de mover. Fuerte es Jesucristo, puedo en Él confiar, todo me ha provisto, puedo en Él confiar. Puesto a la roca eterna de los siglos, firme estaré, firme estaré. Aplausos para el Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, a su nombre. Es una alegría estar en la iglesia Pentecostal a cosecha, amén. Que siempre sea nuestro anhelo estar en la casa del Señor, amén. La casa de nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra. Porque en el mundo hoy en día hay vanidad, todo es vanidad. Pero que nuestro corazón se incline a la casa de Dios. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Vamos a seguir alabando, todos juntos, alegres y contentos, amén. Vamos todos a alabar a nuestro Dios, que hizo los cielos y la tierra, amén. Cantemos al Señor. Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Gracias, Señor, por el bien que Tú me das. Y gracias, Señor, por haberme traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Y gracias, Señor, por el bien que Tú me das. Y gracias, Señor, por haberme traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Y gracias, Señor, por el bien que Tú me das. Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por el bien que tú me das. Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Todos, todos, dale gracias a nuestro Dios. Y gracias, Señor, por haberme traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Y si no fuera por el Señor, quien fuera yo, quien fuera yo, quien fuera yo, quien fuera yo, él es mi salvador, él es mi salvador. Con la ayuda de mi Señor, al cielo subiré, al cielo subiré, al cielo llegaré. Con la ayuda de mi Señor, al cielo subiré, él es mi salvador, él es mi salvador. Si no fuera por el Señor, si no fuera por el Señor, a dónde estaría yo, él es mi salvador, él es mi salvador. Y ahora me llaman evangelista. No temo a nadie por la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y ahora me llaman, aleluya, evangelista. Por la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Las glorias al Padre, las glorias al Hijo. Las glorias al Espíritu Santo de Dios. Gloria, 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 te alabaré. Extiende Dios mío tu mano de poder. Extiende Dios mío tu mano de poder. Las glorias al Padre. Dígalo, dígalo hermano. Las glorias al Espíritu Santo de Dios. Gloria, 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 te alabaré. Extiende Dios mío tu mano de poder. Extiende Dios mío tu mano de poder. Y ahora me llaman. Dígalo, dígalo hermano. Somos evangelistas de la iglesia pentecostal a cosecha. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Las glorias al Padre, las glorias al Hijo. Las glorias al Espíritu Santo de Dios. Gloria, 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 te alabaré. Extiende Dios mío tu mano de poder. Extiende Dios mío tu mano de poder. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí, Señor. Oh, Señor. Pasa por aquí, oh, Señor. Pasa por aquí, pasa por aquí, Señor. Todos, todos. Pasa por aquí, Espíritu Santo, quédate aquí, Espíritu Santo. Quédate aquí, oh, Señor. Quédate aquí, oh, Señor. Quédate aquí, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Él es mi salvador. Él es mi salvador. Jehová es mi pastor. A mí nada me faltará. Jehová es mi pastor. A mí nada me faltará. Él es mi salvador. Él es mi salvador. Él es mi salvador. Jehová es mi pastor. Dígalo, dígalo, hermano. Jehová es nuestro pastor. Él es mi salvador. Él es mi salvador. Él es mi salvador. Él es mi salvador. Yo tengo un Dios muy grande. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, sí, Señor, todopoderoso. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande. Siempre amoroso. Dígalo, dígalo, hermano. Maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande. Maravilloso, maravilloso es Él. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Yo tengo un Dios muy grande, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso. Sí, Señor, el Dios de la iglesia pentecostal a cosecha, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Y es verdad lo que cantamos, que tenemos un Dios maravilloso y todopoderoso, maravilloso porque solamente Dios puede hacer lo que hace en la iglesia pentecostal a cosecha. Los tumores desaparecen, el cáncer es sanado y comprobado por el médico, comprobado por el médico. El médico se queda espantado. Tengo un familiar que estaba enfermo y ya le daban tres días para que haga un tratamiento porque si no iba a quedar ciega. ¿Ya? Y gracias a Dios recibió una oración en la iglesia pentecostal a cosecha. Y el diagnóstico del médico quedó en nada porque está sana y curada para la gloria de Dios. Amén. Aplausos para el Señor Jesús. Y come de todo. Come de todo. Come de todo. No le hace daño. Come de todo. Que a veces la enfermedad comienza a atacar, pero ya ahora no. ¿Por qué? Porque Dios sana y sana bien. De tal manera que usted ya no necesita llevar una dieta, sino que puede comer lo que Dios le provee. Ora por sus alimentos y se alimenta. ¿Entiendes? Porque es complicado que usted de repente lleve una dieta y se abstenga de alimentos. Ya no puede comer de repente con sal, azúcar. Pero cuando Dios te sana, te sana. No como el médico. Te sana bien. Sin dieta, sin nada. Te sana perfecto. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Ya? Por eso es mejor estar en las manos de Dios. Ya vamos a seguir alabando unos minutos más y luego hacemos unos minutos de oración también. ¿Ya? ¿Quién vive? A su nombre. Cantemos al Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor. A la iglesia, a la cosecha. A la iglesia del Señor. Aquí vemos maravillas, maravillas del Señor. Sanidades y milagros. Y el gran poder de Dios y el gran poder de Dios. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. 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 Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor. A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia, a la cosecha, a la iglesia del Señor. Que muy pronto le veremos a Jesús, a él venir. Y si tú no te preparas, aquí te quedarás. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi llanto, cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré con tu ayuda, Dios mío. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. Bienvenidos sean todos a la iglesia del Señor. A la iglesia, a la cosecha, a la iglesia del Señor. Aquí vemos maravillas, maravillas del Señor. Sanidades y milagros y el gran poder de Dios. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cambiaste mi llanto, en gozo y alegría. Cambiaste mi vida y mi corazón. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. Cantaré, alabaré solo para ti, Señor. ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? ¿Dónde están los hermanos de ayer que alababan a Cristo Jesús? Que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios. Que tan pronto se olvidaron las promesas que hicieron a Dios. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Y nosotros que estamos aquí, alabando a Cristo Jesús. Nunca, 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 nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Nunca, 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 nunca nos apartaremos del camino que Cristo trazó. Ay, de los que blasfeman de la fe y que cuentas darán al Señor. Ay, de los que blasfeman de la fe y que cuentas darán al Señor. Porque todos compadeceremos ante el gran tribunal del Señor. Y clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor. Yo te responderé, y clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y si te encuentras enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y en los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de prueba, sí, Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y si tú tienes problemas y no tienes solución, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y si tú tienes problemas y no tienes solución, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de prueba, sí, Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Y su amor, su bondad, me acompañarán. Su amor, su bondad, me acompañarán. Mientras vive en esta tierra, mientras vive en esta tierra, con tu ayuda, Dios mío. En la iglesia, en la iglesia, ven, te costa la cosecha. Mientras vive en esta tierra, mientras vive en esta tierra, a tu casa, iré, Señor. Mientras vive en esta tierra, a tu casa, iré, Señor. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. No te alejes de mí, mis enemigos me han rodeado. Mi Jesús murió por mí, mi Jesús murió por mí, me ha dado la vida eterna. Y su amor, su bondad, me acompañarán. Su amor, su bondad, me acompañarán. Mientras vive en esta tierra, a tu casa, iré, Señor. Mientras vive en esta tierra, a tu casa, iré, Señor. Mientras vive en esta tierra, aleluya. Mientras vive en esta tierra, a tu casa, iré, Señor. Y su amor, su bondad me acompañarán Su amor, su bondad me acompañarán Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor Mientras vive en esta tierra, con tu ayuda Dios mío Mientras vive en esta tierra, a tu casa eres Señor Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive hermanos? A su nombre Gloria a Dios Muy bien, hemos alabado a nuestro Dios un momento Ahora le invito a ponerse de pie, amén Vamos a continuar con la reunión orando a Dios unos minutos Algunos llegaron recién, no alcanzaron la primera oración Y en estos momentos todos vamos a orar, ya Para que todos nos vayamos con la bendición de Dios Ya, porque yo creo que todos quieren ir con la bendición de Dios, ¿verdad? Usted vino a la iglesia para que Dios lo bendiga, ¿sí o no? También para darle gracias, para alabarle, para adorar a Dios, amén Para eso hay que venir a la iglesia, a la iglesia no venimos a comer, ¿entienden? A hacer una vida social, a conversar No, acá a la iglesia venimos a reunirnos para buscar a Dios, ¿ya? Para alabarle, para adorarlo Para orar, en estos momentos vamos a orar, usted ore a Dios No esté mirando para allá, para acá ¿No? Porque usted quiere el milagro, ¿verdad? Si usted quiere el milagro, usted concéntrense en pedirle a Dios de todo corazón Y usted va a ver, va a ver la respuesta de parte de Dios Porque el pastor no le está mirando, pero Dios sí lo está mirando a todos A todos, ¿quién está pidiéndole de corazón? Y ¿quién de repente está por ahí distraído sin hacer nada? Y el que se lleva la bendición, el que está buscando a Dios, el que está orando Ya, por eso en estos momentos, usted orele a Dios No es difícil porque vamos a orar unos minutos, ¿ya? Pero en estos minutos usted hágalo de todo corazón Concentrado en que Dios le responda, ¿ya? Y va a ver usted la respuesta, ¿ya? ¿Y qué es orar? Conversar con Dios De repente alguien nos visita y se pone a rezar a un credo, un ave maría Eso no, ¿ya? Eso no está en la Biblia En la Biblia, Dios nos enseña a orar, a conversar A contarle, ¿ya? Lo que padecemos Por ejemplo, aquí en el Salmo 142 Dice la Palabra de Dios Con mi voz clamaré a Jehová Con mi voz pediré a Jehová misericordia Delante de Él expondré mi queja Delante de Él manifestaré mi angustia ¿Se da cuenta? Hay que exponerle, hay que hacerle llegar a nuestro Dios Lo que estamos pasando Y Dios tiene poder o no tiene poder Él tiene poder, Él tiene poder ¿Ya? El hombre es limitado Pero a Dios no, a Dios no le ponga límites Y usted tampoco le ponga límites Que algunos dicen, no, ya Dios me va a sanar poco a poco ¿Qué está poniéndolo ahí? Una palabra que no conviene Porque si usted dice, no, Dios me va a sanar hoy día Completamente Y así, así Dios le sana Pero si usted dice, Dios me va a sanar poco a poco Así lo va a sanar Dios, poco a poco ¿Entiende? De repente le dice Que a través del médico lo sane Dios Es usted, pero aquí le enseñamos Que Dios no necesita de médico para sanarlo No necesita de una ampolla, de una medicina Solamente con una oración de fe Dios puede hacer el milagro ¿Ya? Para que no gaste su dinero en lo que no es pan ¿Ya? Porque Dios tiene poder para sanarlo Es todopoderoso No necesita del hombre Menos de una medicina, una ampolla Solamente pídale de todo corazón ¿Ya? Los hermanos en la fe Vamos a orar por nuestro pastor Vamos a orar por la obra del Señor Por el bautismo Vamos a orar por la cena este domingo Para que el Señor nos ayude A pasar una cena digna Amén Levante su mano Cierre sus ojos De pie, de rodillas Como usted sienta hacerlo Y comenzamos diciendo Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Padre Santo, Todopoderoso Dios del Cielo y la Tierra Gracias te damos Señor En esta mañana Por las almas que has traído Te pido Señor Que escuches la oración De cada persona Que en esta mañana Congregado está en tu casa de oración En la iglesia pentecostal La cosecha Pidiéndote con fe Humillándose delante de tu presencia Reconociendo Que muchas veces hacemos lo malo Y por eso vienen las consecuencias Padre Yo reconozco Señor Yo reconozco mis faltas Te pido que me perdones Y que me ayudes Señor Ayudes al hermano Ayudes al visitante Al que viene por primera vez Señor Lo ayudes a recibir el milagro Añádele Señor la fe Que escuche tu palabra Producele fe en su corazón Señor Para que alcance tu misericordia Y en este día se vaya glorificando tu nombre Señor Contento, alegre De que tu mano esté extendida Y lo toque Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Todos, todos vamos a orar Aleluya, aleluya, aleluya Compadécete de las almas Señor Por los enfermos Señor Liberta, sana Echa afuera las brujerías Las macumberías En comida, en bebida En tierra muerto En alfileres, en muñecos En el nombre de Cristo Sal demonio Salga Satanás Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Confirma Señor Confirma nuestras oraciones Que ascienda a tu presencia Como un incienso agradable Y tú lo reciba Dios mío Contestes Padre Las peticiones Como dice tu palabra Señor Donde hay dos o tres congregados Estás en medio Tú estás aquí Señor Jesús Señor Jesús Derrama tu bendición Padre Santo Sana toda enfermedad Toda dolencia Desaparece la diabetes El cáncer maligno Desaparece Señor El sida, el tumor Desaparece toda gastritis Toda úlcera Ten misericordia Padre Sana Señor Toda enfermedad Así el médico lo haya desahuciado Señor Tú tienes poder Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Extiende tu mano Señor Jesús Extiende tu mano Dios mío Aleluya, aleluya Echa fuera la enfermedad también Señor Los problemas Echalo fuera del hogar De la familia Señor De los hijos Ten misericordia Reprendo demonio De vicios Espíritu del diablo Que tiene esclavizado las almas En el alcohol En la droga En el nombre de Cristo Sal demonio Salga Satanás Salga diablo Espíritu de adulterio Fornicación Espíritu de borrachera Salga en el nombre del Señor Salga en el nombre del Señor Jesucristo Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Confirma el bautismo en las aguas Dios mío Este 11 de agosto Confírmalo Padre Prepara el río Dios mío Las aguas Para que tu siervo Señor Aleluya, aleluya, aleluya Pueda bautizar Señor mi Dios Ten misericordia Señor mi Dios Prepara las almas Dios mío Prepáranos para este domingo La cena Señor Blanqueanos Dios mío Como Dios mío Nuestras vestiduras Estén blancas Resplandecientes Para pasar una cena digna Perdona todas nuestras fallas Nuestros errores Señor Somos carnes Señor Jesús Tú eres el sumo sacerdote Señor Que nos justifica Nos santifica Para llegar al Padre Santificanos Señor Jesús Santificanos Señor Jesús Justificanos Señor Si el diablo nos acusa No le des permiso Señor Si el diablo nos indispone No le des permiso Padre Santo Aleluya Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya La sangre de Cristo tiene poder Confirma Señor Confirma la cena Padre Ayúdanos a venir temprano Aquí a tu casa Señor Ayúdanos Padre Echa fuera espíritu de sueño Toda distracción Todo obstáculo Toda barrera En el nombre de Cristo Sea derribada Sal demonio Salga Satanás Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Oro por mis hermanos Colaboradores Colaboradoras Pobreras diáconos Señor Ayúdanos a venir temprano Aquí a tu casa A humillarnos A orar A ponernos a cuenta Señor A colaborar aquí en tu obra Señor A estar atentos a la voz de tu siervo Ayúdanos Padre a hacer las cosas bien Danos entendimiento Sabiduría Danos inteligencia Danos ciencia Padre Santo Te lo pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ayúdanos Padre Celestial A ser prudentes A ser prudentes Señor A ser despiertos Padre Celestial Ten misericordia Señor Confirma Padre Celestial a tus siervos Oro Tu siervo estará predicando Señor tu palabra Siervo Pastor Francisco Córdoba Rodríguez Ayúdalo Dale el mensaje Tu siervo Señor Ten misericordia Señor Jesús Señor Jesús Ayúdanos Señora Todos los hermanos que predican tu palabra Todos Dios mío En todo lugar la campaña se realiza Hace miércoles Padre Oramos por Cajamarca, Chota, Bambamarca Oramos Señor por Santa Cruz, Cuterbo, Túcume Ramase Grande Señor Por Olmos, Motupe, Tongorrape En Casma, en Piura En Monte Redondo, La Unión En Tumbes Señor, en Las Lomas Tu obra se encuentra también en Lima Tu obra en Huancayo Señor Confirma tu obra Dios mío en Jaén En Los Alpes Señor En San Ignacio En Nueva Cajamarca En Chachapoyas Tu obra Señor Aleluya que ha crecido Ten misericordia los hermanos Ayúdales, pon palabras tuyas en su boca Señor Tu palabra dice No soy vosotros los que habláis Sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros Confírmalo Padre Confirma la palabra también Con milagros, con sanidades Como está escrito Señor Tú la confirmas Señor Aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Todos, todos orando Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Y en tu nombre Señor Atamos las horas del diablo Espíritu de falsos profetas Espíritu de brujos, hechiceros Espíritu del diablo En el nombre de Cristo Sal demonio Salga Satanás Salga En el nombre del Señor Jesucristo Gloria, gloria, gloria a Dios Confirma Señor la oración Confirma Padre la bendición La protección para tu iglesia Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Jesús Amén Amén Muy bien, tome su lugar Tome su asiento Los hermanos Las hermanas Los que visitan la casa de Dios Hemos orado Tenga usted la certeza Que lo que ha pedido Dios se lo va a conceder Conforme a su voluntad Amén Usted ha pedido con fe Dios lo atiende en este lugar Quien vive A su nombre Y ahora vamos A hablar de las bendiciones En la iglesia pentecostal A cosecha No solamente se sanan los enfermos Sino que también Dios Soluciona los problemas En este momento Por ejemplo Le voy a hablar de esta tarjeta De color amarillo Que lleva por nombre Campaña de la bendición Y de la victoria ¿Para qué es la campaña? Es para problemas Si usted tiene problemas En su hogar Tiene problemas con sus vecinos Tiene problemas en sus trabajos Tome una campaña Por ese problema Que usted tenga Y ese problema La pone en las manos de Dios Y Dios va a solucionar ese problema Cual sea el problema ¿Ya? Cual sea el problema Dios lo va a solucionar Al tomar la campaña Usted va a encontrar Un casillero que dice nombre Ahí puede poner el nombre Quizás usted lo desea De la persona Quien le está haciendo algún problema De repente un problema judicial Usted lo puede poner Si no Lo puede dejar en blanco Pero ya usted sabe Por qué ha hecho la campaña También va a encontrar Que dice Contribución voluntaria mensual Esa contribución voluntaria mensual Usted elige Una de las cuatro cantidades Que ahí aparecen Puede ser dos soles Puede ser cinco soles Puede ser diez o veinte Pero elige una sola Con esa que usted elige Va a contribuir Una vez al mes Durante veinte meses Porque acá hay veinte casilleros ¿Ya? Si el Señor le soluciona Su problema Y usted está contribuyendo Y todavía le falta Termine la campaña ¿Ya? A pesar que el problema Dios lo solucione Usted no abandone la campaña Sino que termínela Lo quiere terminar por adelantado Lo puede hacer también ¿Ya? Como un hombre que Tenía problemas por terrenos Lo había este Había él pagado por el terreno Pero no le habían hecho los papeles Y era su amigo Y como era su amigo Le dijo Después hacemos los papeles Y él confiado Pagó Pero no hubo papeles De por medio Y si usted va a la autoridad Y no hay papeles Pues la autoridad No puede hacer nada tampoco Ya entonces Pero él conocía la iglesia Vino y se tomó una campaña Y ese amigo Que le Le hablaba Le rogaba Para que hiciera los papeles Y no quería Después que tomó la campaña Él ya no se fue a buscarlo Sino que el amigo vino En ese mismo día Y vino a su casa Para decirle Mira mañana Vamos a ir a hacer los papeles Para regularizar ¿Entiende? Y el hombre contento vino Y dijo Hermano yo quiero contribuir Toda porque ya Dios Me solucionó todo el problema Y ahí nos contó Pues ¿Quién vive? A su nombre Ya usted también de repente Recibe la solución Su problema En las primeras contribuciones Puede por adelantado También contribuir Para ser libre Del compromiso Que hizo con Dios ¿Ya? Los hermanos Las hermanas Van a pasar por sus lugares Usted tiene un hijo En malos caminos Está a punto Su hogar De destruirse Tome una campaña No haga otra cosa Póngalo en las manos de Dios Los hermanos Van a pasar por sus lugares Puede solicitarlo Voluntariamente Y por la fe Pasen los hermanos Pasen las hermanas ¿Ya? Problemas de repente Por terrenos De repente Alguien le quiere Quitar sus propiedades También También lo puede tomar Que Dios le haga justicia Porque hoy en día La autoridad También no es garantía De nada Pues La autoridad A veces Está coludida Con alguien Y le quitan Sus bienes A las personas Así estamos Tiempos finales Pero acá En la iglesia Pentecostal La cosecha Estamos Con el poderoso Con Dios Que el tiene El dominio En su mano De todas las cosas ¿Ya? Y así el hombre Sea una autoridad Dios No lo va a dejar Que a usted Lo agravien Si usted Se pone en las manos De Dios ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Ya los hermanos Están pasando Voluntario también es No se siente No se siente obligado Vente Usted vino enfermo Esto no es para enfermedad Es para problemas Está enfermo Y también tiene problemas También lo puede tomar Si usted lo desea Es por fe No lo desea tomarlo No se preocupe usted Usted quiere una oración Por su sanidad Esto no es requisito Ya es solamente Le compartimos Que de repente Tiene problemas Y usted cree Lo puede tomar Si no Usted tranquilo No se perturbe ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Y allá pasaron Los hermanos Las hermanas Nos ponemos de pie todos Ya vamos de pie Tomó su campaña Póngala en su mano Los hermanos Tienen su campaña Póngala en su mano Ya pídale a Dios Que confirme La solución a ese problema Ahí Oremos al Señor Gloria, 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 gloria Gloria a Dios Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo Y de la tierra Confirma Señor La campaña La bendición Y la victoria Soluciona todos los problemas En tu nombre Lo atamos al diablo Lo echamos fuera Todo espíritu de pleitos Contiendas Problemas judiciales Salga demonio Salga Satanás En el nombre Del Señor Jesús Amén Muy bien Tome su asiento Y si va a contribuir Con su campaña Lo puede hacer Allá en la librería Y en las mesas A ambos lados Hay mesas Los hermanos Las hermanas Le van a atender En el amor Del Señor Amén Puede pasar Mientras nosotros Cantamos Hignos Para Dios ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Ya vamos al Ignario Melodías celestiales Ignario Melodías celestiales Vamos a buscar Un himno Para cantar A nuestro Dios En el número En el número 22 En el número 22 Este himno Que lleva por título Hoy yo quiero andar Con Cristo Amén Página 22 Ignario Melodías celestiales Página número 22 Te tiene su ignario Ahora su ignario Para cantar A Dios Cantemos Signos para el Señor Hoy yo quiero andar Con Cristo Quiero oír su tierna voz Meditar en su palabra Siempre andar De él en pos Consagrar a él Mi vida Cumplir fiel su voluntad Y algún día Con mi Cristo Vozaré la claridad Oh si yo quiero Andar con Cristo Oh si yo quiero Vivir con Cristo Oh si yo quiero Morir con Cristo Quiero serle Un testigo Fiel Hoy yo quiero Andar con Cristo Él vivió En santidad En la Biblia Yo lo leo Y yo sé Que es la verdad Cristo Era santo En todo El cordero De la cruz Y yo anhelo Ser cristiano Seguidor de mi Jesús Oh si yo quiero Andar con Cristo Oh si yo quiero Vivir con Cristo Oh si yo quiero Morir con Cristo Quiero serle Un testigo Un testigo Fiel Hoy yo quiero Andar con Cristo De mi sende Él es la luz Dejaré el perverso mundo Cargaré aquí mi cruz Este mundo Nada ofrece Cristo ofrece salvación Y es mi única esperanza Gozar de mi eternación Oh si yo quiero Andar con Cristo Oh si yo quiero Vivir con Cristo Oh si yo quiero Morir con Cristo Quiero serle Un testigo Fiel Oh si yo quiero Andar con Cristo Oh si yo quiero Vivir con Cristo Oh si yo quiero Morir con Cristo Quiero serle Un testigo Fiel Quien vive A su nombre Sigan pasando Vamos a buscar Otro himno Para cantar A nuestro Dios Ya en la página 76 El himno Que lleva por título Bellas palabras De vida Amén Página 76 Ignario Melodías Celestiales Cantemos al Señor Oh cantadmelas Otra vez Bellas palabras De vida Hay en ellas Mi gozo y luz Bellas palabras De vida Si de luz Y vida Son sostén Ven y guía Que bellas son Que bellas son Bellas palabras De vida Que bellas son Que bellas son Bellas palabras De vida Bellas son 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 ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Grato el cantico sonará. ¡Bellas palabras de vida! Tus pecados perdonarán. ¡Bellas palabras de vida! Sí, de luz y vida son sostén y guía. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Bellas palabras de vida! ¡Quién vive! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Sigan pasando. Vamos a seguir cantando a nuestro Dios más signos. Vamos a buscar otro para cantar al Señor. En el 124, 124, vamos a cantar el himno que lleva por título Tentado no cedas. Amén. Página 124, Ignario Melodías Celestiales. Cantemos al Señor. Tentado no cedas, sed eres pecar. Mejor y más noble es luchar y triunfar. Valor pues, cristiano, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús, pues, confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. En Jesús, pues, confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar. Adiós a quien debes por siempre ensalzar. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Amante bendigno y enérgico sé. En Cristo tu amigo con toda tu fe. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En Jesús, pues, confía. En sus brazos tu alma hallará dulce calma. Él te hará vencedor. Él te hará vencedor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición a la victoria. Dios tiene la solución a sus problemas. Ahora le invito a ponerse de pie. Vamos a hablar del mandamiento de los diezmos que trae bendición en la economía. Amén. Si nos visita usted, no le va bien el trabajo. Escuche usted lo que tiene que hacer para que Dios lo bendiga. No nosotros, Dios. ¿Ya? Porque lo que usted hace es Dios quien se lo recompensa. Malaquías 3.10. Antes de San Mateo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Malaquías 3.10 dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Tome su asiento. Aquí nos habla de los diezmos. Los diezmos se traen para la obra de Dios. Dios, con eso se hace la obra de Dios, no con rifas, polladas ni parrilladas, sino con diezmos y ofrendas voluntarias. Y cuando nosotros hacemos eso, Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Si usted tiene un negocio y no está vendiendo, vuélvase a Dios en los diezmos y usted va a ver la diferencia, porque de aquí en adelante usted va a comenzar a vender, su negocio va a prosperar, usted va a comenzar a crecer. ¿Quién vive? A su nombre. No tiene trabajo, dígale, Señor. He escuchado tu palabra. Me vuelvo a ti en los diezmos. Del trabajo que tú me des, mi diezmo voy para apartar, para tu obra, Señor. Mi diezmo voy a apartar. Y usted va a encontrar un buen trabajo, Dios le va a proveer. De repente lo estuvo buscando mucho tiempo y no ha encontrado. Cuando usted hace esa promesa a Dios, Dios va a proveer un buen trabajo para usted. Y cuando usted comience con la bendición, no se aparte, sino que siga hasta que el Señor venga. ¿Quién vive? A su nombre. También dice que el Señor va a reprender a un devorador, que es el diablo, que a veces por ahí asalta, ocasiona incendios, pone cualquier desgracia. El Señor lo va a reprender cuando usted diezma para la obra de Dios. En la iglesia del Señor, iglesia pentecostal a cosecha, usted puede traer sus diezmos con esta tarjeta de color verde. Aquí se le anota la fecha, la cantidad, la firma de la persona que lo atiende. El diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si usted se ganó un sol, diez céntimos, diez mil soles, mil soles, conforme el Señor lo comience a bendecir, acuérdese usted el 10%. Lo aparta para Dios y la bendición de Dios y su protección va a estar con usted. ¿Quién vive? A su nombre. Los hermanos van a pasar con esta tarjeta, si usted lo desea, es para el trabajo, usted lo puede solicitar voluntariamente y por la fe. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. Ya, que hay hermanos que tienen sus empresas, antes no tenían nada. ¿Cómo han logrado hacerse de una empresa? A través de los diezmos, Dios los ha bendecido, se han formalizado, ahora tienen grandes ganancias. ¿Cómo viene eso? Cuando nos volvemos a Dios. Pues esto ha dejado Dios, le compartimos para que usted sepa. Usted está enterado, usted tome su decisión, ¿ya? ¿Quién vive? A su nombre. No es obligatorio tampoco, ya es voluntario. ¿Quién vive? A su nombre. Nosotros, cuando nosotros dismamos, Dios no nos deja, ni en pandemia nos ha dejado, ¿ya? Porque Dios tiene poder para bendecirnos en todo tiempo. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Ya pasaron los hermanos, las hermanas, nos ponemos de pie. Vamos a levantar el carnet diezmista. Usted no lo tomó, levante su mano también, participe en la oración, ¿ya? Vamos a orar para que el Señor confirme la bendición. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, aleluya. Padre Santo, te pedimos, Señor, que confirmes la bendición, el trabajo, el negocio, la chacra. Bendice el carnet de mixta, bendice, Señor, al dador alegre. Tu nombre reprendemos, todo espíritu devorador, de miseria. Sal, demonio, asalto, hurto, salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios. Confirma, Señor Jesús. Gracias, Dios mío. Amén. Muy bien, tome su asiento. Y si usted va a cumplir con sus diezmos, lo puede hacer también en la librería, en las mesas. De igual forma que las campañas, puede pasar a cumplir con sus diezmos. Ya, en orden. Y mientras pasan, nosotros vamos a seguir cantando himnos para Dios. Vamos al himnario. Melodías celestiales. Vamos a buscar otro himno para la gloria de nuestro Dios. ¿Quién vive? Señor. A su nombre. A ver, ¿qué encontramos por aquí? ¿Quién vive? A ver, vamos a la página 178. Vamos a cantar este himno cada momento. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Página 178. El himno que lleva por título, cada momento. Amén. Cantemos al Señor. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca estás. Siento dolores, alivio me das. Tengo aflicciones, me muestras tu amor. Cada momento me cuidas, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspiras valor. Tengo conflictos o penas aquí. Cada momento conmigo yo. Cada momento te acuerdas de mí. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy. Tengo flaquezas o débil estoy. Cristo me dice tu amparo yo soy. Tengo desesperado. Cada momento en tinieblas o de mí. Tengo un supo de Dios. Tengo un gigante. Tengo un saldo. 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 a ver, cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria, a ver, cada momento le entrego mi ser, ¿quién vive? A su nombre, gloria a Dios. Ahora vamos a otro himno, el himnario Melodías Celestiales, vamos a aprender un himno con la ayuda de nuestro Dios en la página 206, página 206, el himno que lleva por título, ningún otro me ama como Cristo, ¿quién vive? A su nombre, a su nombre, ya vamos a cantarlo, ya tiene ignario, busque ahí, 206, 206, ningún otro me ama como Cristo, ignario, melodías celestiales, amén. Cantemos al Señor, ¿quién vive? A su nombre. Contaré del amor de Jesucristo, un amigo fiel en él ya encontré, él cambió mi vida antigua por completo, cuando en mi necesidad él miré, ningún otro me ama como Cristo, ningún otro puede amar así, ningún otro de maldad librarme pudo, oh qué amor mostró por mí, ningún otro me ama como Cristo, ningún otro puede amar así, ningún otro de maldad librarme pudo, oh qué amor mostró por mí, él me encontró hundido en pecado, y mi alma llena fue de aflicción, él me dijo ya el precio es pagado, con mi sangre limpiaré tu corazón, ningún otro me ama como Cristo, ningún otro de maldad librarme pudo, ningún otro de maldad librarme pudo, ningún otro de maldad librarme pudo, oh qué amor mostró por mí, siempre viene el Señor alentarme, siempre habla él palabras de amor, no comprendo por qué quiso él salvarme, lo comprenderé al ver al Redentor, ningún otro me ama como Cristo, ningún otro de maldad librarme pudo, 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 oh qué amor mostró por mí, ningún otro de maldad librarme pudo, 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 oh qué amor mostró por mí, Contaré del amor de Jesucristo Un amigo fiel en él ya encontré Él cambió mi vida antigua por completo Cuando en mi necesidad a él miré Ningún otro me ama como Cristo Ningún otro puede amar así Ningún otro de maldad librarme pudo Oh, qué amor mostró por mí Ningún otro me ama como Cristo Ningún otro puede amar así Ningún otro de maldad librarme pudo Oh, qué amor mostró por mí Él me encontró hundido en pecado Y mi alma llena fue de aflicción Él me dijo ya el precio es pagado Con mi sangre limpiaré tu corazón Ningún otro me ama como Cristo Ningún otro de maldad librarme pudo Ningún otro me ama como Cristo Ningún otro puede amar así Ningún otro de maldad librarme pudo Oh, qué amor mostró por mí Siempre viene el Señor alentarme Siempre habla en palabras de amor No comprendo por qué quiso él salvarme Lo comprenderé al ver al redentor Ningún otro me ama como Cristo Ningún otro puede amar así Ningún otro de maldad librarme pudo Ningún otro de maldad librarme pudo Oh, qué amor mostró por mí ¿Quién vive? A su nombre A su nombre ¿Quién sana? ¿Quién liberta? A su nombre Gloria a Dios Amén Mi alma se regocija en ti Señor Se llena de alegría mi corazón Mi alma se regocija en ti Señor Se llena de alegría mi corazón Cantaré a mi Cristo Hablaré de su nombre Cantaré a mi Cristo Hablaré de su nombre Busquemos hermanos míos a mi Señor En Cristo hay vida eterna y salvación Busquemos hermanos míos a mi Señor En Cristo hay vida eterna y salvación A ver todos Cantaré a mi Cristo Hablaré de su nombre Cantaré a mi Cristo Hablaré de su nombre Mi alma se regocija en ti Señor Se llena de alegría mi corazón Mi alma se regocija en ti Señor Se llena de alegría mi corazón Cantaré a mi Cristo Hablaré de su nombre Cantaré a mi Cristo Hablaré de su nombre Quien vive Quien vive a su nombre Muy bien agradecemos a los que han cumplido con sus diezmos para la obra de Dios Dios tiene la bendición en vuestros trabajos Amén Y entre tanto ya se presenta el siervo de Dios Vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios Que hizo los cielos y la tierra Cantemos al Señor Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Con mi buen Jesús Si Señor, si Señor, acuérdate de mí Si Señor, si Señor, acuérdate de mí Si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá Nuestro Cristo amado es la piedra angular Aleluya La piedra angular Nuestro Cristo amado es la piedra angular La iglesia triunfará Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí Si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá Y si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Ven sin temor Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí Aleluya Acuérdate de mí Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá En el más allá Si Señor, si Señor, acuérdate de mí Dios mío Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida Si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá Y Dios está llenándonos con fuego y poder Y Dios está llenándonos con fuego y poder Y Dios está llenándonos con fuego y poder La iglesia triunfará Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí Si Señor, si Señor, acuérdate de mí Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá En el más allá Nuestro Cristo amado es la piedra angular Todos, todos Y nuestro Cristo amado es la piedra angular La iglesia triunfará La iglesia triunfará Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí Aleluya Si Señor, acuérdate de mí Y si Señor, si Señor, acuérdate de mí En el más allá En el más allá Y cuando allá se pase lista 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 A mi nombre yo feliz responderé A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Amén, Señor